¡Ay, mi alma! ¡Listo! ¿Por qué tú me atormentas? No sé por qué me hieres No sé por qué tú quieres matar mi corazón No comprendes que sin ti mi alma se muere No seas mala conmigo, yo mucho te lo pido ¡Ay, no lastimes este amor que tanto te ama! Con esta indiferencia que me causa dolor Me mostro indiferente porque así lo has querido Yo te he soportado este ingrato por acceder Bien, no sabes que por ti mucho he sufrido Para seguir sufriendo mejor me voy de ti Volvamos a querernos, no más sin indiferencia Hay que reconciliarnos y volvamos a empezar Lo que pasa fue que no nos comprendimos Yo sé que tú me quieres y sé que yo te adoro Y es por eso que debemos comprendernos, mi amor Y seremos felices toda la eternidad Porque tú me atormentas, no sé por qué me hieres No sé por qué tú quieres matar mi corazón No comprendes que sin ti mi alma se muere No seas mala conmigo, yo mucho te lo pido Ay, no lastimes este amor que tanto te ama Con esta indiferencia que me causa dolor Me mostro indiferente porque así lo has querido Mucho te he soportado este ingrato por acceder Bien, no sabes que por ti mucho he sufrido Para seguir sufriendo mejor me voy de ti Volvamos a querernos, no más sin indiferencia Hay que reconciliarnos y volvamos a empezar Lo que pasa fue que no nos comprendimos Yo sé que tú me quieres y sé que yo te adoro Y es por eso que debemos comprendernos, mi amor Y seremos felices toda la eternidad Y es por eso que te adoro Y es por eso que te adoro